Estamos con Laura y Sandra del Colegio Madre Teresa que nos van a contar de qué se trata La Vidriera Encantada que hoy está llegando igualmente a su fin porque hoy van a entregar los premios Sí, hoy estamos entregando los dos premios Este es el segundo año que se realiza La Vidriera Estamos sumamente contentos y agradecidos a todos los negocios que han colaborado Es súper importante destacar que todos los premios que hoy entregamos son donaciones de distintos negocios de la ciudad y también colaboración de padres y familias del colegio Así que, bueno, muchísimas gracias a ellos y esperemos que los ganadores disfruten de todos esos premios Más de 100 premios lograron recolectar que por lo que veo no son poca cosa porque hay hasta incluso vouchers que son de mil pesos Es una gran cantidad de regalos que consiguieron, ¿no? Sí, exactamente La idea de La Vidriera Encantada surgió de uno de los papás del colegio por eso la comenzamos a hacer el año pasado la implementamos, gustó mucho El año pasado hubo un solo ganador Este año hay dos ganadores Así que el primer ganador se lleva 74 premios que es Nadia Hercoli, que después vamos a presentar y el segundo ganador es 50 premios Todos mezclados entre voucher, indumentaria Artículos para el hogar, de todo un poco Dijeron que se empezó a organizar desde el año pasado ¿Desde cuándo se empieza a organizar esto de, bueno, empieza la recolección de los premios y quiénes la hacen también? Mira, el colegio cuenta con una comisión de eventos que en el mes de febrero nos juntamos junto con los delegados de cada sala Cada sala tiene uno o dos delegados que son los responsables de llevar adelante las distintas actividades que se realizan en el colegio En el mes de febrero se realiza todo un cronograma de actividades Y a partir de ahí ya, bueno, empezamos con mensajes y reuniones para ver cuándo lo largamos en qué mes, quiénes son los responsables Así que es un trabajo que no es de un día para el otro Este año con la vidriera empezamos en el mes de abril Sí Abril, mayo, para, bueno, sortearlo la semana pasada ¿Fue buena la respuesta de la gente? ¿Tuvieron una gran cantidad de compradores de los bonos? ¿Pudieron recaudar bastante plata? Sí, la verdad que sí, nos fue muy bien A pesar de que es un año difícil, pero bueno, hubo acompañamiento y con la ayuda de todos los papás que entre todos nos ofrecimos y pudimos vender bastante bien, gracias a Dios ¿Para qué se va a usar lo recolectado y para quiénes también? Porque recién estaban hablando de por ahí un año específico No, no, lo que yo te decía del año específico es que cada sala, cada grado organiza diferentes eventos Este dinero siempre es lo que se recauda, se invierte ya sea en la construcción del siguiente año de secundario en el mes de diciembre, perdón, se voló el techo del jardín o sea, también ahí tenemos que llevar adelante una obra muy grande así que siempre se invierte en las necesidades primarias que tenga la fundación y el colegio sobre todo ¡Gracias! ¡Gracias!